El rumbo de la tarde con los poderosos Juan Taveras Hernández, Juan T. H., Rudy González y Georgie Rodríguez. No, Juan T. H. tiene que decirle ahora, Juan Taveras Hernández, el hombre del documento. El punchado. No, porque no fue punchado, fue un comentario. Hola, buenas tardes, por lo menos me saluda. Sí, claro, por eso, este señor como anda hoy con una camisa morada. Ya me la sacó en cara. ¿Vos tenés que andar con ella? Yo tengo morado también, casi, no la uso, pero bueno. Gracias, amigos, aquí estamos, buenas tardes. Yo quería hablar sobre el asunto de teatro de causales, pero será después. Vamos a hablar con... Kirsi Jaques, quien es la vicepresidenta ejecutiva, presidenta ejecutiva de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Eso es un fraude, como que no lo pongan. Vamos a hablar con Kirsi. Un robo. Es amiga nuestra. Está bien, porque se tiene que ver. Eso es un robo. Lo que hay ahí, en todo es ella. Buenas, buenas Kirsi, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Qué honor escucharle, don Jordi. Igual para nosotros. Kirsi. Muchas gracias. Rudy también, un placer. Hola, chica. Hola, chica. ¿Cómo estás? Las favoritas, uno de mis programas favoritos. Ya lo desarmaste. Ya lo desarmaste. Ya se rió, ya se rió. Él llegó molesto. Ya lo desarmaste. No, pero es cierto, es cierto. No, pues nadie ha dicho que no. Es increíble. O sea, yo digo, pero es como una persona puede tener tan buen gusto, Dios mío. Oh, ay, oye, oye, ya, mira, él se va a ir a beber café para no contrarrecirte lo que tú digas. Muy bien, muy bien. Tú sabes que mi cantautor favorito, aunque usted no lo vaya a creer, es Silvio Rodríguez. Nadie es criado como Silvio. Ah, pero eres tú. Tiene buen gusto, Kirsi, también. Gracias, Juan TH. No es para desarmarlo, es una realidad. Pero muy bien. Pero lo desarmaste de paso. No, no, está bien. No, no, yo lo aprecio mucho también. Kirsi, hay toda una corriente de protestas, de quejas con relación a las administradoras de fondos de pensiones. En los últimos días vimos en la prensa, ¿no?, una denuncia de que 42.000 personas fallecidas siguen estando en las nóminas, en los listados de las AFP y que esos los familiares pues no han recibido la compensación ya sea a través de una pensión o la devolución de la totalidad de los recursos ahorrados por esas personas que han muerto. ¿Cuál es la situación? Sí, muchas gracias, don Giorgi. Efectivamente, ha habido reclamos con relación al tiempo que se toman esos procesos de solicitud de beneficio, sea para recibir una pensión de sobrevivencia o para recibir el fondo como herencia. Porque es bueno destacar que en el sistema de pensiones administrado por las AFP, el fondo de pensiones, cuando un afiliado fallece, no se pierde. La familia no lo pierde nunca o lo recibe como una pensión de sobrevivencia, el 100% del dinero acumulado en la cuenta o lo recibe como herencia. No obstante, hay una serie de requisitos que las propias AFP y a través de la DAS hemos estado gestionando ante las autoridades, simplificarlo, lo que nosotros mismos hemos denominado el proceso simplificado de acceso a beneficios, porque nadie más que las propias AFP son conscientes y reciben las situaciones de familiares que se les dificulta, por una razón u otra, cumplir con los requerimientos que están establecidos en las disposiciones normativas, además de la propia ley de seguridad social. Y es que las AFP son empresas que están sujetas a una serie de regulaciones y no podemos saltarlas. Entonces, ante esa situación y viendo que incluso la propia informalidad que afecta al país, muchas veces es otro de los obstáculos que impide el que las familias puedan recibir esos beneficios, hemos hecho propuestas ante las autoridades con lo que denominamos el proceso simplificado de acceso a beneficios. ¿En qué consiste? Nosotros hemos solicitado, y las autoridades han estado acogiendo la propuesta que hicimos, que en el caso de los familiares que heredan el fondo de pensiones, no se les requiera el certificado, la certificación de pago de impuestos sucesorales. ¿Por qué? Porque al fondo convertirse en herencia se estaba requiriendo que para poder entregar el dinero debían depositar en la administradora esa certificación de la DGI y eso es un trámite que se toma un tiempo que muchas familias, sea por el monto o porque tienen otros bienes y hay otras situaciones, alargan y no reciben, digamos, en un tiempo en el que ellos tienen la expectativa de recibir ese dinero. Las autoridades del Consejo acogieron esta propuesta y el Consejo Nacional de Seguridad Social el día 11 de marzo pasado emitió una resolución y luego la superintendencia el 16 de marzo emitió otra donde ya las AFP se le quita ese requisito de que le exijan a la familia esa certificación de manera que de un mes hacia acá están siendo agilizados todos los procesos de entrega del dinero como herencia. Otra de las propuestas que nosotros hemos planteado, con esa nosotros ya hemos contribuido de manera importante a agilizar el proceso y muchas familias ya están recibiendo los fondos. ¿Qué nosotros planteamos también? Que la documentación que se requiere para los familiares sea actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, que quien la emite es la autoridad competente para tales fines, quien administra, digamos, el padrón nacional, ¿no? Incluso quien puede afirmar que una persona ha fallecido es la Junta Central Electoral. Nosotros también estamos encaminando gestiones con esa institución para que se expida, y qué bueno que han dado también pasos en esa dirección, en línea estos documentos, de modo que cuando las familias vayan a las AFP, a través de la misma AFP puedan, en línea, con todos los avances tecnológicos que tenemos hoy día, descargar esta documentación, ya incluso validada y legalizada, que no tengan que hacer ese proceso, y que para ellos sea gratuito. Esto también va a contribuir de manera muy eficiente y en términos de reducir no solamente procesos, sino costos, a que las familias reciban más ágilmente este beneficio. Una tercera propuesta que nosotros hemos hecho, y que está a la consideración de las autoridades, es que los fondos heredados, que son similares a los patrimonios que se heredan de los seguros de vida, al igual que estos últimos, estén exentos del pago de impuestos sucesorales. Entonces, esa iniciativa nosotros la hemos encaminado con las autoridades, estamos muy esperanzados, confiados, han sido muy receptivos, están muy abiertos. También el propio ministro de Trabajo ha estado encaminando estas gestiones, y confiamos igualmente con las autoridades legislativas, que en el caso de que sea necesario se haga puntualmente ese ajuste, de modo que entendemos que ya ahora ese gran listado que se ha mencionado pueda reducirse y se agilicen estos procesos, que la familia, en un sistema que es tan moderno, que tiene, digamos, tecnología de punta, que los procesos y los trámites de administración, de gestión, de afiliación, de recaudo, están, digamos, con la tecnología primera, que para el afiliado y para la familia que van a recibir el beneficio cuando van y lo solicitan, que también toda esta eficiencia y esta modernidad les sea favorable a ellos, que son los protagonistas y los sujetos del sistema de seguridad social. ¿Que si pueden optar los herederos por cualquiera de las dos opciones, ya sea la pensión o recuperar el dinero ahorrado en su totalidad? No pueden, porque el sistema es un sistema de protección previsional. Entonces, tiene el seguro de sobrevivencia para el caso en que un afiliado fallezca. Entonces, el seguro de sobrevivencia, los beneficiarios son el cónyuge o la cónyuge del sobreviviente, los hijos solteros menores de 18 años o mayores de 18 años a los 21 si son estudiantes, tienen pensión de sobrevivencia, los hijos de cualquier edad si son discapacitados, tenemos casos de familias que cuando fallece uno de los padres y hay un hijo discapacitado tiene una pensión vitalicia, esa es una protección importante. Incluso también están protegidos en el fallecimiento de un afiliado con beneficio de sobrevivencia, los hijos no natos. O sea, si la cónyuge de un afiliado fallecido está embarazada, su hijo no nato también goza de la protección de una pensión de sobrevivencia a la que tiene derecho incluso antes de nacer y hasta los 21 años si es estudiante. De modo que el sistema es bastante garantista, pero si por alguna de las razones, sea porque no tiene hijos menores, porque no tiene un compañero, o porque no estaba cotizando en ese momento y no tiene la cobertura de prima porque se trata de un seguro. En ese evento, don Giorgi, es que entonces el fondo de pensiones ya no se destina para financiar una pensión de sobrevivencia, sino que se convierte en herencia y lo reciben los herederos legales del afiliado fallecido. O tienen que pagar el derecho sucesual. Bueno, primero lo que hemos logrado es que para recibir el fondo de pensiones no tengan que esperar concluir ese proceso del pago de impuestos sucesorales. Y la otra propuesta nuestra, que estamos muy confiados en que será lograda también, es que, como usted bien dice, esos fondos no estén grabados por impuestos sucesorales, estén exentos, similar a como están exentos los patrimonios heredados de los seguros de vida. ¿Cuál es el monto de lo ahorrado por las personas que han fallecido? Yo creo que, si la memoria no me traiciona, porque lo leí hace varios días, está en 3.240 y tantos millones de pesos. Yo lo que le puedo informar, don Giorgi, es lo que se ha entregado como herencia hasta la fecha. Dicen que 200 millones hasta la fecha. Ese dato es una información que la consolida la superintendencia de pensiones y no está publicada en las páginas, digamos, regularmente. Pero, si han publicado lo que se ha entregado ya como herencia y la protección de pensión de sobrevivencia que se ha dado hasta la fecha. Como herencia, se han entregado ya más de 2.660 millones de pesos a 13.338 familiares de afiliados fallecidos. Kilsi, en sentido general, no solamente el buen deseo, la esperanza... ¿Qué estamos haciendo? No, 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 es Rudy. Yo lo que pregunto es, no solamente es el buen deseo, la esperanza, vamos a ver, realmente, ¿cuáles son las expectativas de que el Estado viabilice la entrega de esos fondos para las personas principalmente de un cotizante fallecido y esto se desembroye esta situación y sea más expedito todo este tipo de cosas? Porque, mira, yo conozco un caso de una persona que murió el padre de esas personas que ganan el día a día, por así decirlo, y cuando murió, el trámite que hubo que hacer, hasta 10 años, más de un año, con el tema de los derechos asesorales, lo que tenía que pagar y una serie de cosas, que al final de cuentas estaban tan arruinados y habían gastado tanto dinero y le habían cobrado tanto de impuestos que no tenían nada. Entonces, cuando la gente está pasando por un luto, precisamente, se murió el padre de familia, ¿cuándo más necesidad tiene de recibir la protección de la autoridad? Sí, precisamente, sí, es muy entendible, como usted dice, don Jordi. Efectivamente, eso es lo que estamos informando, que ya en el caso de los fondos de pensiones en las AFP no se le está requiriendo el certificado de pago de impuestos sucesorales, de manera que con cumplir los documentos, con los demás documentos, que son para demostrar las calidades de las personas que van a heredar, porque tienen que demostrarla, por supuesto, solamente con ese requerimiento se puede, y las AFP ya están entregando los fondos acumulados a los familiares que heredan. Y después que tú accedes a una pensión, el ahorro restante, o sea, lo que queda como ahorro, ¿sigue ganando intereses? En el caso de las pensiones de sobrevivencia, no, porque la pensión de sobrevivencia no la recibe el afiliado, la reciben los familiares sobrevivientes. Sí, pero ese dinero está en poder de las AFP. No, no está en poder de las AFP, don Jordi, porque el seguro de sobrevivencia lo otorgan las compañías aseguradoras que tienen la cobertura de la sobrevivencia. Entonces, cuando un afiliado fallece, las AFP le transfieren el fondo de la cuenta a la compañía de seguro y ellas deben completar la reserva que se necesita para poder otorgar y dar el beneficio de la pensión de sobrevivencia por el tiempo a que tienen derecho los familiares. Entonces, en el caso de que el cónyuge sea mayor de 55 años, la pensión de sobrevivencia es vitalicia. Entonces, la compañía de seguro es la que, con el cobro de esa prima y también con el fondo que le es traspasado, tiene que cubrir el pago de esta pensión de sobrevivencia vitalicia, en el caso, como le decía, de que se trate de un sobreviviente con el cónyuge mayor de 55 años. En el caso de los hijos, como explicaba hace un momento, si es incluso no nato, esa pensión podría prolongarse por más de 20 años, porque puede llegar a la, conforme la ley ahora, con una protección de sobrevivencia hasta los 21 años. Pero no quisiera concluir esta oportunidad que ustedes nos brindan sin informar que desde la DAF, las AFP, estamos también contribuyendo con informar y orientar más a los familiares y hemos puesto a circular la información de un servicio que estamos ofreciendo a través de nuestra página, que es la publicación de un listado tomado de la lista que tiene publicada la Superintendencia de Pensiones sobre los afiliados a las AFP que han fallecido. Este listado que tomamos está actualizado a diciembre de 2020, lo tomamos de la página del regulador de la Superintendencia y ahí invitamos y exhortamos a las familias, más bien los exhortamos, a las personas que tienen un pariente que ha fallecido, a que busquen en ese listado el nombre de su familiar, puedan identificar en ese listado cuál es la AFP a la que estaba afiliado y entonces vayan a la AFP e inicien la solicitud del beneficio, sea que corresponda una pensión de sobrevivencia, o sea, para recibir el total del fondo acumulado como la ley. Tengo otra inquietud en ese sentido. Por ejemplo, muere una persona, ¿no? Esa persona obligatoriamente ha puesto un beneficiario, por lo menos, de esos recursos. Y las AFP tienen en su archivo, en su récord, cómo comunicarse con esa gente. ¿Por qué no llamarlos? Sí, sí se hace, don Jordi. Las AFP se mantienen invitando a sus afiliados a actualizar sus datos de contacto. Incluso, usted me permite, con esa pregunta, poder motivar a las personas a que actualicen de manera regular los medios de contacto en su AFP para que ante una situación, una necesidad, cuando un afiliado fallece, sobre todo, que es el tema que estamos tratando, pues los familiares puedan ser localizados por las AFP. Y, de hecho, las AFP son las primeras que, cuando tienen la información de un fallecimiento de un afiliado, investigan en los datos que tienen de ese afiliado toda la información y se comienza una tarea de contactar a los familiares. No obstante, logren hacerlo. Este proceso no se inicia, aún habiendo la AFP contactado a la familia, hasta que la familia misma va y solicita. Porque un tercero que no es beneficiario o que no tiene la calidad para hacerlo, no puede iniciar un proceso. Por tanto, digamos, el primer paso sería, cuando un familiar suyo fallece, inmediatamente puede buscar, si no sabe en qué AFP estaba afiliado, si sabe en qué AFP estaba afiliado, pues inmediatamente puede ir a comenzar el proceso de solicitud. Pero si no lo sabe, tenemos a su disposición en la página de la DAF el listado de los fallecidos, busque el nombre, identifica en cuál AFP está afiliado y la familia tiene que ir personalmente a hacer la solicitud para que todo este proceso se inicie y en el menor tiempo posible puedan recibir el beneficio de la pensión de sobrevivencia o recibir el total de dinero como herencia. Bueno, eso es para las privadas, ¿no? Pero los que tienen la mala suerte llora por la herida, sangra por la herida. De tener sus ahorros en el Ministerio de Hacienda, pues la cosa no es tan fácil. Tú tienes que tener, creo que 20 años de servicio público, si no, no calificas para una pensión. ¿Y qué pasa con el dinero? ¿O si traes tu dinero? Eso me pregunto. O sea, no tienes 20 años de servicio en el gobierno, pero tú tienes un dinero grandemente ahorrado. ¿Y qué pasa con ese dinero? Ahorrado no, descontado. Don Georgi, precisamente, esa es una de las bondades que tiene el sistema de AFP, el sistema de capitalización individual, que no tiene el viejo sistema de reparto. En el sistema de reparto no hay ahorro. En el sistema de reparto no hay herencia. Usted pierde todo lo que ha aportado. Sin embargo, en la cuenta de capitalización individual usted recibe o recibe su pensión o recibe su familia la pensión de sobrevivencia o recibe su familia el dinero como herencia. Pero en el sistema de reparto usted no tiene la capacidad. Pero eso es injusto. Eso es una barbaridad. Porque es un dinero mío. Por eso se hizo la reforma de la seguridad social en pensiones. Para tener un sistema garantista que no dependa de buena, de feo, de cualquier relación que una persona tenga. En el sistema de pensiones dominicanos los afiliados tienen garantizado sus derechos conforme la ley lo establece. Pero mira, hay una situación que quisiera confirmar contigo. Y es que me dicen que todo aquel que empezó a cotizar cuya edad era mayor de 42 años o 45 automáticamente pasaba al Ministerio de Finanzas hoy Hacienda porque las AFP privadas no querían personas ya mayores de 45 años. no es así don Jorge se dicen tantas cosas por eso te pregunto gracias y cuando el sistema inició en el 2003 las personas libremente decidieron afiliarse a una AFP el que se afilia a una AFP con una edad de 45 años o más o que posteriormente no necesariamente en el 2003 sino ya con el sistema de AFP operando si alguien inicia su cotización se afilia a una AFP con 45 años o más en vista de que su edad es digamos de ingreso tardío como dice la ley 8701 llegado a la edad de 60 años puede optar por una pensión por vejez o puede recibir el total de su fondo acumulado en un solo pago es bueno decir que ese fondo acumulado en este momento en promedio más del 50% del dinero que hay en la cuenta ha sido generado por la rentabilidad que las AFP han logrado a favor de sus afiliados esto que le estoy explicando no sucede en el viejo sistema de reparto en el viejo sistema de reparto si usted no cotiza un número determinado de tiempo usted pierde todo lo que cotizó antes si tuviéramos es un afiliado que duró 15 años aportando al viejo sistema de reparto pues cuando le llega su edad de retiro le dicen muchas gracias por contribuir no tiene nada en el sistema de AFP tiene garantizado su patrimonio o lo tiene garantizado su familia en el caso de que fallezca bueno mira tú me has puesto ahora peor en el caso mío y voy a ahora hablar de manera personal yo yo no ni me enteré de que yo había caído y la justificación que me dieron fue que yo tenía más de 45 años cuando inicié a cotizar y que por ende automáticamente caí en el ministerio de finanzas pero a mí nadie me preguntó y y las AFP son muy diligentes igual que las ARS en cuanto nombran a una persona en una posición se disputan incluso la afiliación entonces ya ahora si es verdad que no no entiendo por qué mi dinero está en finanzas y que yo no voy a poder recuperar nunca Don Jordi la situación suya no tiene no guarda relación con las AFP y las AFP incluso por ley no pueden rechazar una afiliación no no pueden entonces y esa es una situación que escapa al sistema de capitalización individual ya ahí es una situación que tiene que ver con el viejo sistema de reparto que barbaridad bueno nada hay que conformarse te quedaste fuera le puedo sugerir que se comunique con la vida que la y la superintendencia de pensiones primero para que puedan ver su situación porque usted está planteando algo que la que quien debe responderle realmente la autoridad competente a mí me a mí es un amigo que tengo aquí a mi izquierda me llevó a la superintendencia de pensiones y el director me dijo y el director me cantó esta canción usted perdió 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 y nos vino un buen café y nos dio un buen café bueno muchas gracias Kirsi muchas gracias a ustedes y no te pierdas voy a tener que hablar con Botello para que pasen por allá y tú llame a uno pero nos da por invitarnos siempre nos da mucho gusto conversar contigo y gracias bueno que tenga buenas tardes muchas gracias igualmente vamos a la pausa señores son las 6 de la tarde un minuto regresamos en breve los poderosos